Estamos muy contentos de que ya, gracias a Dios, ya terminaron aquí el proyectito este de la calle, es la calle Pino, aquí en la Colonia Electricistas. Quedó muy bonito esto y era muy necesario aquí, todo esto era un lodazal en tiempo de lluvias, aquí se atascaban los carros y los que pasábamos a pie, la verdad, estaba muy feo, daba tristeza cómo estaba de fea la calle, ya nos dejaron aquí listo el pavimento. Hay que reconocer que el gobierno está haciendo su trabajo bien. Y pues es un beneficio para toda la población, para todos los niños, para todas las familias. En colonias nuevas sobre todo porque recursos económicos pues la mayoría no tenemos, somos gente humilde, gente de pueblo y el apoyo del gobierno pues sí ha sido bastante hacia nosotros.